Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Arrancamos esta fría mañana del sábado 26 de febrero con cambios en la zona del nuevo edificio del lateral este. Ahora me acercaré para verlo desde un punto frontal, por ahí veis cómo van continuando con la instalación de esas enormes vigas con muchísimo alma en la zona frontal del edificio. En el vídeo de ayer podíamos ver cómo había llegado esta enorme estructura, esta enorme pieza a las obras. Estaba cargada en el camión, así que si no visteis el vídeo de ayer os recomiendo que le echéis un vistazo porque viene cargado de detalles. Además también tenemos movimiento de piezas grises para la estructura del nuevo graderío en esta zona del lateral este. Hemos tenido susto porque ha habido algún fallo ahora a la hora de depositar la pieza sobre los soportes amarillos. Parece no haber mayores complicaciones, así que nada, buenas noticias porque dentro de poco tendremos nuevos movimientos relacionados con la estructura del nuevo graderío en esta zona más cercana al fondo norte. Como ya sabréis muchos, este es el vídeo cortito que os subo al canal antes del vídeo largo. Voy a entrar ahora mismo al estadio a grabar a primera hora, así que luego tendréis enseguida subido el vídeo completo dentro de un par de horitas en el canal. Mientras seguimos disfrutando aquí de todos los detalles deslizados de esta enorme estructura y veis como cuenta con las pletinas ya situadas en la zona, pero están pendientes de su instalación definitiva. Mañana es muy fría y muy fea la que nos ha quedado hoy en Madrid, aquí podéis ver la otra unión con los pilares verticales. Aquí tenéis un plano general de toda esta zona del lateral este que poco a poco sigue transformándose y que sigue transformándose con el paso de los días. Así que nada más amigos, ha sido un placer subiros este vídeo corto, os dejo aquí enlazados el vídeo de ayer de momento, luego tendréis el vídeo de hoy y luego a las 3 y media, 4 tendremos ese directo en el que estaremos analizando las últimas imágenes sobre el hipogeo, donde se guardará el césped retráctil del Santiago Bernabéu la próxima temporada. Así que nada, un saludo amigos y a la Madrid, hasta la próxima, chao, chao.